¡Hola! Bienvenidos a un programita más de... ¡Estocado! Hoy se hubo mucho gufugú. Ah, sí. Hoy sí venimos felices, papito. Harta enjundia de verdad. Harto chisme, como siempre, ya sabes. Como siempre. Esa es mucha información. Ya se han acostumbrado todo, ¿verdad? Cositas bonitas, como debe de ser. Pero bueno, pues mira. ¿Cómo te fui hoy esta semanita? Ay, muy bien. Oye, por cierto que a mitad de semana, pues ya sabes, uno necesita relajar el cuerpo y pues por eso vengo tan relajada hoy. ¿A dónde te fuiste y con quién? Pues, ay, es que tú poco a poco me vas sacando todo el quince, me chocas. La verdad es que, mire, acabo de entrar a clases, digo, todavía no se los había contado, pero acabo de entrar a clases de actuación, en una escuelita por ahí, ya sabes, muy buena, y conocí ciertas personas, muy buena onda, que todo empezó con que era una comida, y terminamos a las cinco de la mañana, ¿tú crees? No, pues mira. Era para terminar de conocernos más. Total. ¿Estás de acuerdo? Para que las palabras brillaran. Exactamente, para limar las teresas. Para tener harto ojo brilloso. Exactamente. Pues muy bien, muy bien, Alecita. Pues yo, mira, tranquilito, ya sabes, trabajito. Un niño bueno. Ah, claro. Ay, sí. Yo trabajito. Entita, gente, no la da caso. Llego a mi casa a las ocho, ya no salgo. Mentira, mentira. No, la verdad que he estado bien, estoy de precumpleaños, mañana es mi cumpleaños, entonces estoy de precumpleaños, ya están empezando las felicitaciones. Oye, ¿y qué van a hacer de cumpleaños? ¿Por qué no nos has invitado? Porque no voy a hacer nada. Ok. No voy a hacer nada. Bueno, no hay nada previsto, ¿verdad? Pero esperemos que haya alguna solución. Bueno, pues espero que si hay algo nos invites. Claro, evidentemente va a estar todo el mundo invitado a esa gran ceremonia que se va a llevar a cabo en Bellas Artes. Oye, ¿y cuántos cumples? ¿Todavía se puede decir? No se puede decir ya, gracias. Ay, ¿y por qué? Porque mi mamá me regaña, porque me dice, si tú dices tu edad, me evidencias la mía. Pero a ti sí te gusta preguntarme la mía, ¿no? Pero es que tú todavía estás pequeña, a ti todavía te podemos decir. No, 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 mejor ya ni yo te pregunto ni tú me preguntas, ahí la dejamos, ¿va? Trato de hecho. De garrito. Pinky promise. Pinky promise. Muy bien, y bueno, pues ahora sí vamos a iniciar con las redes sociales del programa. Recuerden que si ustedes quieren seguirnos en Facebook, pueden hacerlo en www.facebook.com diagonal estoqueandooficial. De hecho, están apareciendo en pantalla. Y si ustedes quieren seguirnos en Twitter, pueden hacerlo en arroba estoqueandooficial. Y ahí pueden ver todo lo que estamos subiendo. Harto chisme, harta información. Muchísimas cosas. Oye, como lo que publicamos apenas sobre las casas flotantes de Uruguay. Qué interesante. Qué interesante, pero te voy a decir una cosa. Qué miedo. Imagínate, o sea, ¿viste la recámara? Está como abajo. Pero eso es lo increíble. No, o sea, un temblor. ¿Qué pasa con un temblor? No, claro, pero estás de acuerdo que, bueno, uno nunca sabe con la naturaleza, pero... Ay, mi voz que me habla, ya se me cae. Ay, la vocecita, la vocecita. La vocecita que me habla, ya. Pero, pues, ¿no se ha escuchado que en Dubái haya tanto desastre por el mar? Bueno, yo no lo he escuchado. A mí sí me encantaría tener una casa debajo del mar, ¿por qué no? ¿No? Que mi habitación esté y de repente pase un tiburón nadando. Bueno, me encantaría, por supuesto. Imagínate, abres el ojo de la noche y el foco de... El foco, el ojo de la horca y así de... No, pues, no, ¿eh? No, hombre. Y me ven con esa cara, pues, obviamente, qué miedo, ¿estás de acuerdo? Pues, sí. Pero, bueno, una vez dadas las redes sociales del programa, nos vamos con las personales. Alecita, ¿dónde te pueden encontrar? Dímelo, por favor. Híjoles, a mí sí me quieren seguir. Mi gente bonita, me pueden encontrar en Facebook como Alejandra Caplón, en Twitter y en Instagram, arroba Alecaplón. Todo igualito. Perfectísimo. ¿Y a ti? A mí sí me quieren seguir en Twitter, pueden hacerlo en arroba André Pop con triple E y todo pegadito. O también lo pueden hacer en Instagram como André Pop con doble E y todo pegadito. Ahí me pueden seguir. Ya, mira, en Instagram ya tengo más de 3 mil y en Twitter ya estoy arriba de los 18 mil. Me encanta que siempre te gusta presumir. La verdad, sí. O sea, yo ya tengo mis mil millones de followers. Pero, mira, no es porque los presuma, la verdad es que presumo, pero presumo a mis followers. Bueno, pues ellos me quieren. Ay, sí, eso está padre, ellos está padre, que sientan el cariño. Sí, está padre porque, mira, subes cualquier cosita y luego, luego como que se dan a notar, ¿no? Exacto, se siente el calor de la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso se agradece, la verdad. Exactamente. Y bueno, pues una vez dadas las redes sociales del programa, nos vamos a la sección ya muy sonada en este programa, que se llama Insólito y... Tendencia. ¡Woo! 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 Y bueno, pues ahora sí, ya volvemos después de estos segundillos y... Alecita, ¿qué nos tienes? Cuéntamelo. Ay, la verdad es que sí te lo quiero contar, quiero sacar mi coraje, mi insólito, de verdad es increíble. ¿Me va a dar coraje? Sí, te va a dar coraje. Ok. Mucho coraje. Y me vas a entender. Me preparo. Bueno, exactamente, yo no sé si han escuchado gente que este fin de semana se va a llevar a cabo una marcha que está organizada por el vocero de la iglesia que se llama Hugo Valdemar. Quieren juntar firmas y le han pedido a los peligreses que salgan a la calle para ir en contra de la adopción, o sea, que las personas de otras preferencias sexuales, gays, lesbianas, transexuales, puedan adoptar, lo cual se me hace una barbaridad en estos tiempos, realmente, y que la iglesia esté citando a las personas. Digo, aquí estamos viendo una imagen de cómo las hijas de estos, de esta pareja, ¿no?, están apoyando la causa de por qué, ¿no?, por qué no nos dejan, por qué no a la adopción. ¿Quién quiere decir que si tienes papá y mamá vas a tener, o sea, ve esa imagen, por favor. Ah, o sea, son las imágenes que están promoviendo ellos. Exactamente, son las imágenes que están promoviendo ellos. ¿Y quién dice que si vas a tener papá y mamá vas a ser un excelente padre? Nadie lo dice. Nadie dice que porque tú vayas a tener dos papás o dos mamás, tus hijos van a tener un trauma o algo así. Claro que no, o sea, yo creo que respira. Me estoy conteniendo, ahorita voy a sacar. Yo creo que ya en estos tiempos la gente que se sigue espantando de esas cosas es porque de verdad son peores ahí en su casa, ¿no?, o son de clóset o yo no sé a qué se deba esta actitud que están tomando las personas. Pero la iglesia que se está metiendo y está diciendo que para que la gente los apoye van a tener un movimiento que se llama costo político porque ellos tienen mucho peso sobre las votaciones de las personas. Y les están diciendo a los feligreses que si no hacen eso, pues, o sea, si Enrique Peña Nieto no los apoya, pues se van a cambiar el voto a otro partido. ¿Cómo ves? ¿Cómo veo? Dilo. ¿De qué, de qué, de quién es el tipito ese que está diciendo? Hugo Valdemar, vocero de la iglesia, de la Santa Iglesia Católica. Hugo. Hugo. Te voy a decir, Hugo, porque para mí no mereces ningún tipo de respeto. ¿El tal Hugo? El tal Hugo. Hugo, tú dices que las personas con otro tipo de preferencia no tienen derecho a formar una familia. Pues déjame decirte que yo creo que se da envidia lo que tú sientes porque, pues, a lo mejor entre dos personas del mismo sexo sí pueden formar algo y tú no. Y hasta mejor, ¿no? Creerlos de mejor manera. O sea, ellos también, ¿con qué cara vienen a pedir que los feligreses los apoyen en este movimiento? Y que entonces, ¿qué estamos promoviendo? La pederastía entre la iglesia. Exactamente. O sea, eso sí se perdona, eso sí está bien visto, eso sí se puede hacer. Pueden seguir violando a niños, niñas de todas las partes del mundo. O sea, yo, la verdad, estoy indignada con esta noticia, con este movimiento y le pido a la gente que, si son muy católicos, no vayan. O sea, porque... Pero te voy a decir una cosa. Yo creo que él, ni siquiera deberías de mencionarte como católico. Yo soy católico y yo como católico no apoyo ese tipo de cuestiones. Y tan no las apoyo que ni el Papa Francisco las apoya porque es el Papa que más apertura ha dado este tipo de temas. Así que tú te puedes ir mucho a... Y para ti, un kilo y medio de huevo. ¡Huevo! Así es esto. Sí, maldito, cabrón, perdón, lo tenía que decir. Pues sí, la verdad que sí, gente retrógrada que no vale tres pesos y que siente como frustración por no poder tener a lo mejor una familia y no permite que otros la tengan. I'm sorry for you. Si tú no puedes tener pareja y tú no puedes tener hijos, pues permite que otros lo tengan. I'm sorry. Sí. Bye. Ya, cambiemos de tema porque me pone más de malas esto seguirlo hablando. Dime tú, ¿qué me traes de insólito, papito? Mira, yo no traigo insólito, yo traigo unas tendencias que, híjole, o... Oh, my gosh. Te estás muriendo por decirlo, ¿verdad? No, pero ya me estoy... Que ya me urge sacarlas. Pues en días pasados se llevó a cabo un concierto de Belinda en Jalapa, Veracruz. Y, bueno, la mujer despotrica de una manera, pero no te voy a decir nada. Mejor vamos a poner el video para que tú veas de qué es de lo que estoy hablando y después hablamos. ¿Va? Sí. Vamos con el video. ¿Cómo va? Yo creo que en esta canción hasta esa niña fresa que ha estado sentada toda la noche, sin reaccionar, aburrida, con una cara así, hasta ella se va a parar. Si no te gusta el show, te pude decir, ¿eh? ¡No te gusta el show! ¡Pinko! ¡No te gusta el show! Ok, regresamos ahora, ¿sí? Y explico lo siguiente. Sí, explícamelo, explícamelo. Estoy integrada porque mi Beli, la verdad es que aquí se le quiere mucho y que al darle así no son los fans. A mí me gusta, me gusta Belinda, sí. Me gustan sus canciones, sí, sí me gustan. No me puedo decir fan porque no la he seguido, pero sí me gusta lo que hace, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? El hecho de que tú seas una persona famosa no te da derecho a que trates hacia tu público. Te recuerdo, Belinda, que si eres lo que eres es gracias a tus fans. Y si tú estás en el lugar que ahora estás, es gracias a que ellos te han puesto ahí. Yo no puedo creer que tú, en pleno concierto, te pongas a decir, si no te parece cómo se está llevando a cabo el show, te puedes ir. O sea, yo en ese momento, tú me dices eso a mí, yo agarro mis cosas y me voy, y se va conmigo todo lo que está a mi alrededor porque obviamente no voy yo sola a ver un concierto, ¿no? Exactamente. O sea, personas que a lo mejor no van a volver a pararse en ninguno de tus conciertos ni a comprar ninguna de tus músicas, de tus canciones ni de tus discos. Eso también te repercute a otras personas que se sientan ofendidas por el comentario que tú hagas. Entonces, no puedes darte el lujo de hacer ese tipo de comentarios a tus fans. Ahora, cambio a, ya se sabe quién es la susodicha que estaba sentado ahí con cara de no me gusta tu concierto. La susodicha es la exnovia de Giovanni Dos Santos. Giovanni Dos Santos, recordemos que es exnovio de Belinda. Ahí está la chica con Giovanni Dos Santos. Ella es la que se encontraba sentada en el concierto de Belinda. Ahora. Está bien guapa, ¿eh? Sí, está muy guapa. Al parecer le dicen a Belinda que la chica está sentada ahí. ¿Quién es ella? Ella la visualiza y entonces le lanza el comentario. Ok, perfecto. Oye, pero de todas maneras, lo que no fue en tu año no te hace daño. A mí se nace algo y totalmente inmaduro. Infantil. Inmaduro. Porque la gente no sabe quién es ella y lo puede tomar personal. Y lo que yo dije hace rato, se vuelve a tomar de manera positiva. O sea, es cierto. Me explico la gente. La gente no va a saber que ella es la exnovia de tu exnovio. Exactamente. O sea, entonces la gente lo agarra personal y la que sale perdiendo es tu perdón, mamacita. Pero, o sea, pues mejor te callas, tienes educación. Y si tú eres una damita, pues te mantienes en esa postura. Y que lo demuestre, ¿no? Sí, oye, ya. Exacto. Yo creo que la actitud que toma ella, la verdad, no es nada de aplaudir. Creo que la que está perdiendo más en este momento es ella, ¿no? Sí, claro. Porque, bueno, yo tampoco me considero fan de ella, pero también me gusta mucho su trabajo, sus canciones, sus videos, o sea, en fin, lo que hace, ¿no? Con este tipo de reacciones, pues, ¿sabes qué ganas tengo de ir a verla en un concierto? Jamás. Ninguna. Ahora, lo que comentábamos nosotros aquí atrás en cabina antes del programa, o sea, hay personas que van a acompañar a otros que sí son fans. Por un decir, yo ponía el ejemplo, si yo llevo a mi mamá, a mí me gusta mucho jeans, y ya lo he dicho, sí, claro. Si yo llevo a mi mamá, invito a mi mamá que me acompañe a ver a jeans, es evidente que mi mamá no va a estar de eufórica como yo. ¿Estás de acuerdo? Mi mamá, pues, obviamente, va a estar viendo el concierto, y va a estar disfrutándolo, pero sentada. Yo sí me voy a desfogar ahí, ¿no? Sí, exacto. Si no, por eso va a venir Angie a decirle, a ver, señora, si no le gusta el concierto, vayas. ¿Estás de acuerdo? Exactamente, ¿no? Sí, la verdad es que la actitud que toma ella no nos gusta para nada, a ver, linda, tú estás perdiendo mucho, chiquitita, y como dijiste tú, tú te debes a tus fans. Que hagas eso, pues, no se vale, y pues aquí acabas de perder a dos personas que te vamos a ir a ver, mamá. Perfecto, exactamente. Así de simple. Así de simple. ¿Qué tendencia me tienes? Ay, yo te traigo una tendencia que también está buena, buenísima. Dímelo. Bueno, ven que el pasado 7 de septiembre empezaron lo que son los Juegos Paralímpicos en Río 2016. Y bueno, no sé si habían escuchado de esta chica que se llama Junidis Castillo, que ganó la primera medalla en Río de Plata. Esta chava es muy buena. Esta chica con anterioridad ya ha ganado en Londres 2012 los 100, 200 y 400 metros planos. Pero, pues, este año le tocó llevársela de oro a el griego Atanasius Constantinidis, que tiene un nombre bastante raro, el chico este. Y bueno, digo, no le tocó llevársela de oro, pero, pues, qué padre que se pudo llevar la de plátano, ¿no? La de plátano, y ahí van a estar apareciendo todos los que están compitiendo. Exactamente. Estamos viendo aquí a todas las personas que están compitiendo. Yo creo que es de admirar estas olimpiadas. Y me gustaría que la verdad a las personas le diéramos más difusión a este tipo de eventos, porque cuando fueron las olimpiadas normales y todo mundo hablando, y aquí sí se les ha dado difusión, pero no la necesaria, creo yo. Creo que lo que hacen estas personas que hay veces que uno tiene más discapacidades mentales, ¿no? Entonces, lo que hacen ellos me parece de admirarse. Estos juegos terminan el 18 de septiembre. Y bueno, tenemos muchas sorpresas, gente que, por ejemplo, en Río, ya Brasil ya marcó la presencia con oro para Ricardo Costa y la plata para Odaid Santos. Y bueno, seguimos con los días. La gente sigue, ahora sí que, luchando por tener una medalla. Y bueno, un gran ejemplo de lo que nos dejan estos atletas, ¿no? Yo te voy a decir, es muy padre que nos vaya mejor con los paralímpicos que con los olímpicos. Sí, y estoy segura que nos va a ir mejor. Y por qué no darle esa difusión, ¿no? No, y de verdad, los atletas olímpicos deberían tener como ejemplo los paralímpicos para que vean el esfuerzo y la dedicación que es ir a pararte en unos juegos de esa magnitud y traerte verdaderas preseas. Exactamente. Así que un aplauso para todos los atletas que están participando. Y tú dime cuál es tu otra tendencia, Patito. Pues mi última tendencia, mira. Pues ya se está dando como ya que todo famoso, tanto youtuber, cantante, actor o llámese quimera, pues quiera desvestirse y enseñar la masacuada. Ay, no. Eso se está poniendo de moda, ¿no? Eso es como un trending topic o algo así, no sé. En estos días, en días pasados, saqué la nota en donde, bueno, Mario Bautista, pues también, este niño que canta y que es youtuber, pues salió con la toallita, él dice que fue sin querer, que se le mostrara el bultito, que el paquetito y bla, bla, bla. Ok, perfecto, se le cree. La compramos, la compramos. Pero resulta que su compañero, muy amigo de él, Sebastián Villalobos, quien también hace videos por YouTube, que es bastante famoso, pues dice, ¿por qué no me levanto con una pijamita ligera? Quizás la selfie. Quizás la selfie. Ahora, discúlpame, eso no es sin querer porque hasta le puso ahí una frutilla que asemeja lo que tanto se le ve. No, 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 no. Ahí es donde dices, tú ya lo hiciste con el afán de mostrar lo que tienes. Qué bueno, apenas si se alcanza a ver, estamos de acuerdo, digo, no, es como que se note mucho. No, no, es que, ¿qué te están diciendo? Es que producción, es que producción, gente, perdón, pero es que, ay, ¿quién me dice la cosa? Ay, Dios mío. Mira, yo sé, o sea, Sebastián, ya tienes publicidad, o sea, de verdad, ya te conoce, no necesitas que las niñas te vean más de la cuenta, ya te aman por lo que eres, que tienes que estar enseñando el tamagotche. Oye, pero es que, pero te voy a decir una cosa, si yo fuera fan de él, que no lo soy, ¿verdad? Pues sí me gustaría que me mandara ese tipo de series, ¿por qué no? Pues sí, pero el punto es que se las manda a todo el mundo porque lo hace bien Snapchat el hombre. Pues sí, pero mira, se le va a atraer más fans. ¿Qué digo? Tampoco deja ver mucho, la verdad. No, pero pues si se marca. Pero no se ve tanto, o sea, ni que tuviera... Pero como dicen, es peor dejar a la imaginación que enseñarlo completo. No, yo creo que es mejor dejar a la imaginación. Por eso, él está dejando a la imaginación y es mejor hacerlo a que enseñarlo completo. Sí, pues sí. Entonces, pues, sabe cómo, mira, por lo menos sabe cómo vender, si publicidad se está dando. Sí, eso sí, ¿no? ¿No? Entonces, eso quiere decir que al rato ya con esos mil de followers que tienes en Instagram y en Twitter y en Facebook, salir tú también haciendo... Obviamente. Siguiendo los pasos de estos blogueros. Claro, por supuesto, nomás que yo en vez de una toalla grande me voy a poner una toalla esa de mano, de la chiquita. Me voy a poner así para que se me alcance a salir. ¿Qué? Se me alcanza. Ay, es que tú no sabes, el reloj. Que yo salga así que se me alcance a salir el reloj. Ay, mira. Ay, Alejandra, de veras. Vienes de lo peor, Andy. Con razón, ahora entiendo por qué me decías que venías con todo el reloj. Pero bueno, Ale, ¿qué te parece si nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos porque hay invitada, no saben. Invitada. De lujo, aparte. Guapísima. Ya la verdad. Está hecha un cuero en la pocura. Ya la verdad. No se vayan, chiquitos. Volvemos. ¡Gracias! Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio. Con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente. Porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entren ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Fildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolib. Científicamente hidratante. Arte empresa que seduce tus sentidos. Arte empresa que seduce tus sentidos. Arte empresa que seduce tus sentidos. Científicamente hechos. Sous-t Career Services. Ops-type cosa. oks. Asiñeña. Ap 얼굴 춤tuve. Gracias por ver el video. 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 ¡Hombre, pero qué bárbara, Florian! ¡Felicidades! ¡Ay, muchas gracias! ¡Ay, ya, ya! ¡Saludito, saludito! ¡Qué maravilla! ¡No te preocupes! ¡Señoras y señores! ¡Con nosotros, Florian Baladeas! ¡Un aplauso! ¡Guapísima! ¡Muchas gracias! ¿Cómo estás? Ustedes también. Pues mira, se hace lo que se puede. ¡Bueno, tú haz lo que puedes! ¡Pasa por tu liquidación! ¡Ay, mira! Oye... Primero que nada, muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. Porque es un programa juvenil, ¿no? Porque... Pues ya no, te mira bastante loco y relajado y demás aquí. Echamos bastante relajo. Bastante relajo. Oye, qué padre. Y bueno, pues, ya después de esta canción que ahorita vamos a hablar de ella, ¿Qué te parece si entramos a esto que es en la entrevista? ¡Con! Y ahora sí, ya estamos aquí. Ya, ya, ya. Ya tomamos aire, ya todo, ya estamos relajados. Relajados, listos y preparados. Pues sí, ya. A ver, Florian, pues a ver, háblanos acerca de esta canción que nos acabas de interpretar. ¿Qué es esta sorpresilla? Es la primera vez que, después de estrenar el sencillo, vengo a cantar. Es Volverte a ver. Es una canción que, bueno, como lo escucharon en la letra, habla de, pues, del amor, de cuando conoces a una persona y la quieres volver a ver. O sea, a lo mejor, te ha pasado a lo mejor en un momento en que a lo mejor ni le mencionaste una palabra. Ajá. Y dijiste, ay, ¿por qué no le dije algo, no? Sí, claro. Y lo quiero volver a ver. O que cuando sí te enamoraste y sí lo conoces, le quieres volver a hablar y que te hable él y lo quieres volver a ver. ¡Ay! Y te enamoras antes de ver ahí. Te sentí identificada. Sí. Porque tiene mucha razón lo que ella dice, ¿no? Yo creo que todas o todos hemos, exactamente, pasado alguna vez en algún momento por algo similar, ¿no? Ok. Por eso como que te llegamos. Como que te llegó el sentimiento. Sí. Sí. Mira, qué bonito. Sí, la compuse hace casi un año y medio, más o menos, y ahorita, pues, yo estoy terminando de producir el disco. ¿Y este es tu primer sencillo? Es el segundo. ¿El segundo sencillo? Ah, ok, perfecto. Ya el segundo. Y de hecho, ¿es la canción del video que estamos viendo? Exactamente. Ay, mira, ahí está el videíto, ¿no? Y acá también lo tenemos. Acá lo tenemos. Oye, ¿cómo lo grabamos? Lo grabé en Madrid hace como tres semanas. Está recién saliendo. Ah, del horno. Perdón, Madrid no, España. Y lo grabamos en Acoruña, que es una, bueno, está al norte de España, al noreste, hacia Portugal, en un lugar maravilloso que se llama la Torre de Hércules. Ahí, verán por ahí imágenes, y pues fantástico, ahí en una rosa del viento, con el mar. Anduviste muy internacional en todo este asiento. Sí, oye. Sí. Oye, qué bien, qué padre. Pero bueno, también nos gustaría saber cómo fue, mira ahí estás, qué guapo. Qué guapo en esa foto. Mira esa mamá, qué bárbara. Sí, está padre. Con todo. Harto admiradoras de tener. Mira nomás, sí. Ahí están. Un beso a mi fotógrafo, que hace un gran trabajo. Pues sí, mira. A prender. Que hace un gran trabajo. Mira, no, pues vaya que sí. Pero a ver, cuéntanos, ¿cómo fue que inició toda esta aventura de meterte? Porque déjenme decirles que no nada más es cantante. También la señorita es productora de teatro y todo. ¿Cómo fue que inició esto? Sí. Pues mira, yo desde hace muchos años me dedico al medio artístico, ¿no? Decidí hacerlo como mi profesión. Siempre he cantado, siempre me ha gustado componer, me ha gustado bailar. Me encanta el teatro, sobre todo el teatro musical. Y, pues hablando de la cuestión teatral, pues se me dio la oportunidad de empezar a producir, de empezar a... Pues yo dije, yo voy a poner mi empresa que es B Music. Y empecé a producir con algunos libretos, con algunos shows que yo de mi creatividad también he hecho. Y, bueno, poco a poco pues fuimos ahí haciendo un camino en la producción, que tampoco es nada fácil. Claro. Lo que no es dominar muchas áreas. Exactamente, sí. Pero, afortunadamente, pues siempre me he enfocado y he buscado el camino y los medios para lograrlo. Para todo esto. Y en mi carrera de cantante, pues llegó un momento donde dije, ya, o sea, yo produzco y todo, pero mi proyecto solista, pues tengo que enfocarme un poco más en él. Y me puse a terminar el disco y componer canciones. De hecho, también el disco trae canciones de un autor español que se llama David Palau. Lo grabamos allá en España algunos temas, acá en México otros, con el productor que también es Iván López. Y, pues así, haciéndolo, no hay otra forma, haciendo las cosas. Eso es lo único que te puedo decir. Qué padre. Imaginando y creándolas y haciéndolas. No hay de otro. ¿Y desde chica te enfocaste en esto o fuiste la niña que dijo, ah, es que yo quiero ser astronauta y presidenta? Presidenta. Sí, bueno. Pues, ¿por qué no? Desde chiquita. Desde chiquita me gustaba estar, tomaba clases de baile, de hawaiano también tomaba clases. Y poco a poco, conforme fui creciendo, dije, yo lo quiero hacer como mi profesión. Al final del día, es una profesión complicada por el medio, pero no es imposible. Creo que, a pesar de que hay muchas... Yo creo que hay para todos, ¿no? Y aparte, está teniendo una evolución toda la cuestión musical y con la tecnología y con toda la nueva era de lo que está pasando en el mundo. Y todos los artistas, pues, tendemos a ir hacia allá, ¿no? Hacia las redes sociales. Sí, claro. Hacer probarnos por YouTube. Ya no es como que te descubra un productor o un buscatalento. Sí, un buscatalento. Un buscatalento. Sí, claro. Tienes que empezar por ti mismo. Hoy tienes tu home studio, tienes tus propios medios, tu YouTube, tu Twitter, tu... Hay muchos medios, ¿no? Hay muchos medios, ¿no? Exactamente. Y yo creo que, pues, tendemos a ir hacia allá todos los artistas. Exactamente. Y parece que lo has hecho muy bien porque, pues, ya para todo lo que has hecho, digo, yo creo que las cosas están muy bien hechas. Pues, muchas gracias. Oye, ¿y alguien de tu familia se dedica a algo del arte o eso es solamente tu? Bueno, en realidad son muy artísticos en el sentido que les gusta mucho la música y siempre desde chiquita mis papás me ponen canciones y todo, pero no son dedicados a eso. Ok. Fuiste la que rompió el molde. Sí. Soy el arrocito negro. Así nos dicen a varios, no te preocupes. O la oveja negra. La oveja negra. Sí, 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 no, qué cosa. Son muy musicales, pero no se dedicaron a eso. Son más ingenieros, más de la tecnología. Ah, ok. Y en esta cuestión de que, pues, veamos que te gusta, pues, escribirle y ahí todo, ¿son canciones que tú has vivido, o sea, que son experiencias propias, o de repente vas por la vida y qué? Ay, mira, como que esa me llamó la atención, deja de escribir. Me hago la historia de ellos. Curiosamente sí, hasta ahora las que tengo son dedicadas a lo que yo he vivido, enfocadas a cosas que a mí me suceden. A lo mejor no exactamente igual, pero sí enfocadas en algo que yo sentí o yo viví, ¿no? Creo que eso es como parte de lo padre de un artista, ¿no? Claro. Tener originalidad en ese sentido, tener como un, pues, un símbolo, ¿no? Sí, como una firma, ¿no? Sí, como una firma, ¿no? Una firma, ¿no? Cuando escuchas algo que digas, ah, es Floriane, ¿no? Sí, no, y que puedas expresar a lo mejor tu sentir o tus sentimientos mediante música, yo creo que es algo. Claro. Bueno, padre. Sí, sí. ¿No? Oye, no, pues, qué padre, Floriane, ¿no? Qué cosa. Y ahora déjenme contarles una cosa, ¿ok? Yo ya la había comentado a Floriane mediante este, pues, WhatsApp, ¿verdad? Y que estuvimos platicando. Pues, resulta que yo ya conocía a Floriane. ¿Cómo? Ya la conocí. Ya no te conté. Porque dije, si cuento, pues, voy a quemar la nota y ponerme a seguir el programa. Sí, ya no va a ser el mismo efecto. Entonces, no, ¿no? Entonces, yo dije. Pues, cuéntame ahora sí. Yo me enteré para, bueno, para los que no saben, aquí la señorita, bueno, ha hecho muchas producciones, entre ellas una llamada Show Me, ¿es así? Sí, claro. Donde se cantaban. Ah, fuiste a audicionar a Show Me. Yo fui a audicionar a Show Me y, curiosamente, yo te mandé mi audición por internet. Ok. Ya todo mundo aquí, de los que nos ven, saben que yo soy de Guadalajara. Ok. Yo me vine a vivir aquí hace algunos, unos ayercillos. No, tengo poquito viviendo aquí. Entonces, cuando pasó eso, yo te mandé mi audición desde Guadalajara porque ya tenía como el pensamiento de venirme para acá. Pero, este, pues, pues, como, pues, no, porque creo que Guadalajara se te hizo un poquito lejos, ¿verdad? Pero sí te contesté y todo. Sí, claro, por supuesto, y amableísima, sí, la verdad que yo, sí, no, con mis respetos totales. Pero ya estás aquí, entonces, hay nuevas oportunidades, aparte voy a hacer muchos más proyectos de teatro y de muchas cosas. No, y la verdad es que… Pero como es la vida, ¿no? Que si te vuelves a encontrar, ¿no? Igual que uno piensa que de repente es más grande este medio, pero al final de cuentas es muy pequeño. Es muy pequeño. Sí, al final del día te encuentras con alguien que… Sí, no, y de hecho esa vez tú me contestaste muy amablemente, obviamente. Me dijiste, es que eres de Guadalajara y yo necesito que estén aquí. Y yo así… Sueños rotos al final. No, 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 no es para quemar mucho menos. No, al contrario, de hecho la producción, yo después tuve la oportunidad de ir a ver a Casino Live. En Casino Live se estuvieron presentando y no saben qué nivel de show. Muy padre, el ensambio de voz es padrísimo. Yo tuve ahí la fortuna de conocer. Yo ya conocí a otras personas que estaban ahí, a Fabián Hernández… Ah, Fabiancito, que está viviendo en España. Exactamente. A Blasquez… Roberto. Roberto también, a él yo lo conozco. Entonces… Sí, sí. O sea, yo decía… Yo te conozco. Yo te conozco. Pero sí, la verdad es que sí. Ya trabajaremos juntos, te lo puedo hacer. Claro que sí. No, y esto lo digo porque de verdad me consta que las producciones que ha producido, valga la redundancia, Florian, son de primer nivel y son muy bien hechas. Y de verdad, cuando haga una, vayan a verla porque es sello garantizado de que es algo muy bien hecho. Muchas gracias. Que obviamente va a venir a invitar a las personas al programa y decirles, ¿no? Claro. Que les vaya… Claro, sí. Ahorita, este… Pues terminamos la temporada de… ¿Fuiste a ver para la libertad? No. Esa se lo va a ver. Terminamos la temporada de para la libertad, pero bueno, tengo próximas temporadas y próximos proyectos que ya les estaría posteando. Perfecto. Perfecto. Y como te digo, ya más que invitada para que vengas y nos hables de los puestas que hacen. Me parece perfecto. Cuando tenga ya el póster del nuevo musical, venimos a hablar de la quinta. Perfectísimo. La primericia. Y con esto nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos porque todavía no se nos va Florian, nos va a cantar otra canción, no saben. Así que no se despeguen chiquitos, regresamos. Así que volvemos, volvemos. No se despeguen chiquitos, regresamos. A. Little. A. La. 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 evaluar a la. Po. A. Ruiz Robles Corredores Públicos y Peritos Traductores Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a Fe Pública, Valuación, Arbitraje Comercial, Asesoría Jurídica y Traducciones Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio Con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente Porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas Conferencista Internacional Experto en temas empresariales Experiencia de 18 años en empresas multinacionales Entren ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica Orador profesional y campeón nacional de oratoria Considerado el comunicador del año Silberdo Avendaño Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida Electrolib, científicamente hidratante Rosofragola Arte en fresa que seduce tus sentidos Y algo así Y algo ya behavioras Ya estamos aquí, nos agarraban en el chisme y aquí peleándonos Sí, y este, que no se agude, ya no lo aguanto Yo está con Florian también No, sí, bueno, pues regresamos, estamos muy contentos porque tenemos a Florian, Florianne, ¿cómo te gusta? Florianne Mira, me dicen de todas formas y aparte cuando voy para tomar un café a una cafetería muy famosa Sí, 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 el nombre ¿Podría que coleccionar formas de cómo escriben tu nombre? ¿Cómo escriben mal tu nombre? Sí, pero es Florianne 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 ¿Y así se pronuncia como tal? Florianne Sí, Florianne Ok Está muy original, ¿no? Sí, claro Florianne Seguimos con Florianne Paladez que nos está hablando de todo lo que está haciendo y de todo lo que ha hecho Sí, muchos proyectos interesantes, ¿eh? Yo ya quiero ir a ver el nuevo y todavía no entran, fíjense No, ya no está hablando de lo que viene y no saben Ya lo sabrán Ahorita, ahorita, ya le sacamos la sopa, no se preocupen A ver, Florianne, y dinos cómo, ahorita, ¿en dónde vas a andar? ¿Dónde va a ir a poder escuchar la gente lo que van a hacer cantar? Pues mira, en mi canal de YouTube pueden encontrar mi primero y mi segundo sencillo, el primero ahorita lo vamos a cantar para que lo conozcan Ahí pueden ver el video, voy a estar haciendo muchos programas Estas son las mañanitas que cantan Asustan a la solteria de tu santo Te las cantamos a ti Despierta, Andi, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Me gustan a la invitada Felicidades Ella ya sabía Fue un complote todo contra ti Son unos infames Gracias, están todos aquí Sí, disculpen que yo venga a las panchas Gracias Gracias Sí Oye, qué rico Yo ni he comido y ya Pero tenemos el postre ya No te preocupes Las edecales Oigan, perdón por entrar a fachas al programa, de verdad Irving Irving, por mí Ya llegó Irving Que sí llegó, muchachos Sí llegué Aquí la produces, la produces Las redes sociales Adiós, chiquitas Qué bárbaro Ustedes perdonen el pacho Felicidades Gracias Sañale su cumpleaños Mándenle Facebook Mándenle felicitaciones Sí Oigan, la sorpresa Que yo ni me diste No te lo esperaba Oigan Así somos los conductores Así somos Exacto También conductor de Stokeander Mucho gusto Mucho gusto Bienvenida Stokeander Y bueno, pues ya estamos Seguimos con las redes sociales Seguimos con las redes sociales Yo, las mías Sí Y bueno, en Facebook estoy como Floriane También Me pueden encontrar En mi página oficial Ahí está Floriane Valadez En Twitter estoy como Floriane Val Y en YouTube como Floriane Valadez También Ahí pueden buscar Estamos en iTunes En Spotify También dos sencillos ya Y estos tiendos digitales ¿No? Y qué más? Pues nada, presentarles a Omar Que vino a acompañarme Ah, no Pues el aplauso Es uno de los músicos Tengo cuatro Bueno, en mi banda son cuatro músicos Y hoy los acompaño Omarcito Bienvenido Bienvenido Muchas gracias Y pueden meterse a www.bmusicmx.com Con V Ahí pueden mandarnos Lo que tú mencionabas Chicos, currículums Siempre estamos buscando Gente creativa Y gente nueva Para crear Y lo vuelvo a recordar Proyecto que hace Floriane Es proyecto de calidad Y súper bien hecho Y de verdad Cuando ella Manda a hacer audiciones Con toda la confianza Manden sus currículums Porque son proyectos Y trabajos Muy buenos De verdad Exactamente Proyecto seguro Proyecto seguro Proyecto seguro Y no Este No Y tienes presentaciones próximas Sí Voy a estar Voy a estar en el casino live También voy a estar En un casino Que se llama Enmoji Enmoji Vamos a estar en el éxito Concerts hall Ya pues les voy a ir poniendo Las fechas en mis redes sociales Perfecto Perfecto Fechas, horas y todo Para que les sigan todo Sí Exactamente Perfectísimo Y bueno Porque si lo tenemos que ir a ver Ah por supuesto ¿En qué promes? ¿De cumpleaños? Obviamente Yo les mando sus invitaciones Perfectísimo Sí, sí, sí Ya es compromiso Que todos los invitados Tenemos que ir a ver sus shows Y obviamente Y apoyarnos Entre jóvenes Exactamente Y luego cuando hay calidad De por medio Pues con mayor razón Pues con mayor razón Y bueno Yo sí tengo que hacer Esta pregunta A ver Floriane Dime Siempre tenemos de niños Alguien en que decimos Híjole Yo quiero ser como él Cuando sea grande Tú quieres ir Híjole Yo quiero ser como él Ya o como él Ay qué pregunta saco ¿Qué pregunta saco? ¿Qué pregunta saco? ¿Te digo la verdad? A mí siempre me ha gustado Michael Jackson ¿En serio? Sí Muy bueno Pero es que es el rey Michael Jackson Es Michael Jackson Sí Entonces a veces me pongo mis lentes Y ya aparezco ¿Y te sabes el pasito y todo? Todo, todo Digo contacto no lo puedo hacer Pero sí Era muy fallo de Michael Jackson Digo no Yo no quiero ser como Michael Jackson Pero es como una visión Hacia hacer las cosas Es alguien que te inspira Claro Yo cuando saco la película De B.C.C. Ah Buenísima Buenísima Ahí es donde me inspiré A producir y hacer cosas Entonces yo creo que Es un gran ejemplo Claro Nos dejó grandes músicas En el planeta Sí Un legado que no se va a acabar Y con jamás Porque las generaciones llegan Y es gente nueva Que sigue escuchando Michael Jackson Sí Que ni siquiera nacieron En la época de Michael Jackson Y lo siguen admirando Exactamente Yo creo que es de esa música Que va a perdurar Exactamente Y esperamos que obviamente Floriane también sea un icono De la música Y que al rato Las generaciones La recuerden de su manera Exactamente Imagínate Sería lo ideal Sería lo ideal Que más da Oye pues muy bien Repítenos tus redes sociales Estamos como Floriane Valadez En Youtube Y en Facebook Y en Twitter Como Floriane Val Y pues nada Agradecerles nuevamente La invitación Y pues cuando tenga un show Los voy a tener en primera fila Claro que sí Más que anotados Para ir Obviamente Y bueno pues ¿Qué canción es la que nos vas a cantar? Voy a cantar Recordarte con amor Y aquí con el piano De Omar Y es una canción Que también escribí Hace ya hace como un año Más o menos A una persona Que bueno Que lo único que te quedan Son los recuerdos Ay Dios ¿Qué más te queda en la vida? Oye mira De lo que se perdió ¿No? De lo que se perdió Exactamente Él se lo perdió Chiquito Te lo perdiste Te lo ahorraste Te lo ahorraste Dimo ¿Cuál es el estilo de Es pop Yo compongo un pop Generalmente lo compongo Con mi propia voz Y voy haciendo melodías Y luego ya voy metiendo el pianito Y ya se produce una canción Uy genial Perfecto El dinero es pop 100% pop Perfectísimo Pues ya queremos escucharlo Y pues dejamos a Florian Con esta canción Su primer sencillo Y nosotros nos despedimos Pero las vamos a dejar Con muy buena música Exacto Recuerden que tenemos una cita La siguiente semana No tenemos programación Porque son 10 Porque es 15 de septiembre Vamos a andar celebrando Y por eso no vamos a venir a trabajar Oigan por cierto Aparte Toda la gente que me está viendo Ya saben Conductor de Soqueando Cantante Bailarín En puntas Quiero mandarle un saludo A mis alumnas Hoy tuvimos un concurso En la universidad En la que trabajo Y ganamos el primer lugar Así que un beso para ellas Así que muchísimas felicidades Mis niñas Perfectísimo Y bueno pues Recuerden que la cita va a ser De esta semana A la que viene A las 4 de la tarde Por www.aztele.tv Ahí nos vemos Recuerden seguirnos En nuestras redes sociales Saludos a mis papis Que ya van a venir En estos días Saludos a mis papis Adiós Así que nos vemos Y Florian Nos quedamos contigo Muchas gracias ¡Aplausos para apoyar! ¡Bravo! ¡Bravo! Un día llegaste a mi vida Caminando por las calles Sin pensarlo Te acercaste Muchos años Yo anhelaba Tan solo Tenerte Cerca Dentro De mi Corazón Tantos momentos Tantas sonrisas Tantos encuentros Y solo mis caricias Tantas promesas Tanta alegría Tan solo me queda Recordarte con amor Solo tu bella mirada Solo tu bella mirada Decía que me amabas Lo sentía sin palabras Muchos años Muchos años Yo anhelaba Tan solo tenerte Tenerte Cerca dentro de mi corazón Tantos momentos Tantas sonrisas Tantos encuentros Y solo mis caricias Y solo mis caricias Tantas promesas Tanta alegría Tan solo me queda Recordarte con amor Y no quiero perderte No quiero olvidarte No quiero olvidarte Siempre estarás En mi corazón Tantos momentos Tantos momentos Tantas sonrisas Tantas sonrisas Tantos encuentros Y solo mis caricias Tantas promesas Tantas alegría Tan solo me queda Recordarte con amor A.org A.org Recordarte con amor Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.